Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Creo yo que ha sido el peor partido que la selección ha jugado, verdad, pero bueno yo creo que esto se presta para hacer un análisis bastante profundo de qué pensamos y por qué estamos así como estamos, y qué son las cosas que tienen que cambiar, porque si vamos a ir partido a partido es mentira, eso no vamos a salir nunca, esto tiene que realmente ser un replanteamiento totalmente nuevo con todas las cosas que han pasado, y si son capaces de hacer eso, algo se puede corregir de aquí en adelante, pero si no, va a ser más de lo mismo y esto va a terminar en una frustración igual o peor posiblemente que con De Los Cobos. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Diana, un gusto de tener otra vez a Lisandro con nosotros, Profe Elmer, amigos, gracias por compartir esta tarde con nosotros, y sí, acompañándonos prácticamente en el sentimiento de frustración por el resultado de ayer, pero estoy completamente de acuerdo con Lisandro, estábamos platicando un poco fuera del micrófono, que sí, que si realmente queremos hacer un cambio tiene que ser mucho más profundo, obviamente la ilusión siempre está, estamos en una competencia en la que todos aspiramos a poder ganar un boleto, pero si queremos pensar realmente en el futuro del fútbol salvadoreño, el cambio tiene que ser mucho más profundo. Ahora sí, enfocados en este partido, baño de realidad, esa es la realidad de ese partido, como dice Lisandro, ha sido el peor de la era Hugo Pérez, ¿Esta es la realidad que tenemos? Pues sí, mira, yo siento que el partido de ayer en la cancha refleja, es como un punto final de cómo comenzamos, yo creo que después vamos a hablar, voy a dar mi opinión de todo eso, de cómo comenzamos y cómo estamos al día de ayer, al día de ayer, es como que comenzaste con unas proyecciones, pero en el camino vas en descomposición, en descomposición, en descomposición y llegaste a lo de ayer, donde viste reflejado el peor partido de la selección, una incongruencia en decisiones técnicas, que no comprendes el lenguaje de él para unas cosas y para otras, ponen en un partido que es el más importante para la afición en cuanto a rivalidad, en cuanto a orgullo, y lo de ayer, ahí lo reflejamos, o sea, yo entiendo que tienes que hacer cambios cuando no tienes jugadores que se te han lesionado y que están suspendidos, pues es normal, pero el punto es que yo siento que no se planifica bien las convocatorias, y entonces te encontraste ayer en el partido, que para la afición es el más importante, que realmente diste pena, menos mal, y digo menos mal, que México falló cuatro goles antes del gol que nos hizo, que me extraña aquel día, que hasta ese momento estaban bien, si estábamos bien, porque nos habíamos salvado de cuatro goles, goles claro, pero ya el segundo tiempo México bajó la guardia, como dijo, no nos vamos a arriesgar, recibieron muchas patadas, todo el mundo habla de la expulsión de Mario Jacopo, no dicen nada que perdonó en el primer tiempo a Juan Carlos Portillo, que esa era expulsión directa, va directo al tobillo, el jugador mexicano, entonces hay otra también que le caen en la espalda con los pies a un jugador mexicano que está en el suelo, entonces el árbitro no tuvo nada que ver, el árbitro se equivocó, se equivocó más para el lado mexicano que para el de nosotros, nos quedamos con un jugador menos, México nos subió a aprovechar eso, yo no sé qué le pasó, se confundieron, o lo típico, que jugabas un buen para el primer tiempo y el segundo bajas la guardia, pero fue un mal partido, mal partido inclusive para México, porque es el segundo tiempo de México, cualquiera lo ve diría, México con esto tampoco tiene para clasificarse, pero bueno, el primer tiempo sí habían mostrado los grandes jugadores que tienen, Tecatillo Corona, Escuadrazo, Chucky Lozano también, Orbelino, Pineda también, o sea, tienen, ellos tienen, pero nosotros lamentablemente estos partidos que deberían irnos sirviendo como para ir de veras creciendo, los desperdiciamos, y los desperdiciamos sin sacarle ningún provecho. Profe, no sé si me pueden poner producción en la portada nuevamente, la portada que utilizó toda la prensa mexicana fue precisamente la de Raúl Jiménez, y el título fue lo que me llamó más la atención en el resultado, y era precisamente que México pasó caminando. Sí, y es que, vamos a ver, yo le agregaría de que México trató de hacer práctico, definitivamente les costó un poco por el terreno de juego, el césped es un poco complicado, ¿verdad?, para este tipo de jugadores que están acostumbrados a jugar en terrenos de juego en excelentes condiciones, definitivamente, no podemos hablar de que es algo siquiera similar a lo que ellos pueden tener en sus entornos, incluso en el fútbol mexicano, hay una gran diferencia, podríamos catalogarlo así, vienen de jugar en cancha cinco estrellas, a un césped que es único ya en Centroamérica, el estadio Cuscatlán, yo creo que ya no hay un escenario que tenga este tipo de césped, que es una ventaja para nosotros, pero creo yo que ya al día de ayer, y ya con la mitad, digamos, de la octagonal encaminada, tenemos que darnos cuenta que no podemos estar compitiendo después de este proceso, y tener el engramillado del estadio Cuscatlán como una herramienta para tratar de seguir sacando resultados, porque no va a ser suficiente, y si queremos crecer, creo yo que los jugadores no pueden estar pensando que van a venir a jugar en un terreno así, ¿verdad?, estoy hablando de los maestros, y obviamente eso le dificultó a México que pudiese de repente desenvolverse de manera un poco más natural, ¿verdad?, creo yo que sí, no metieron el acelerador a fondo, por precaución creo yo, que tomaron mucha precaución para no arriesgar, y hablo no en el plano del partido, ¿verdad?, por estar pensando en que van a abrir el partido y van a dejarle espacio a El Salvador, no, sino por precaución en temas del estado físico de los jugadores, creo yo que eso fue una variante, bueno, ya vamos a revisar a qué minuto fue la primera sustitución de México precisamente por eso, ¿verdad? Y encima fue lo peor que nos pudo pasar, porque meten a Corona al minuto 20 creo que fue, 17-20, y es el doble o el triple del jugador del que salió, el que salió no estaba pesando en el partido, y entró Corona y jugando a medio gas, se nota que es un jugador de un nivel totalmente diferente. Sí, y entonces, luego volvemos a México y sí, creo que es bastante acertada la frase, que se pasaron ese partido caminando, porque creo yo que ellos, o sea, uno revisa las actitudes de los jugadores mexicanos, y creo yo que se notó el compromiso de que tenían que sacar el partido adelante, posiblemente no con intensidad, con esas formas que le podremos ver a México, como lo hizo en la jornada anterior en el estadio Azteca, pero estamos hablando de otras condiciones diferentes, ¿verdad? Y de ahí, pues, lo nuestro es de hacer un recuento verdaderamente de daño de lo que es lo que ha pasado, que es lo que nos ha dado su partido, porque nos ha retratado el partido, creo yo que darnos cuenta que nos cuesta tener un tercer partido, y ojo, que el caso de México, vuelvo a la frase, que pasaron caminando, la parte física de ellos se veían bien. Sí, hizo también siete cambios con respecto al partido que jugó contra Honduras en cuatro días, ¿verdad? Entonces, ellos cuentan con un plantel extenso, con una idea clara de lo que van a conseguir, parece que el Cucatlán no pesó como nosotros esperábamos, y producto de ellos creo que también la reacción de la afición, ¿verdad? De la frustración, de ver que no mostramos ninguna forma, ¿verdad? No metíamos las manos, y como dijo Lisandro, creo yo que México se apiadó de nosotros, ¿verdad? No querer terminar de culminar todas esas situaciones que generó en el primer tiempo. No, y creo, perdón, y con lo del micro, con el C, ¿verdad? Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.